Y voy a hablar de cómo a mí me gusta hablar de la empresa. Va a ser una especie de presentación-formación, porque como hay solamente dos personas, aunque luego pueda alguna más, más que hacer, como Nati, que acaba de incorporarse, voy a explicar cómo hago yo la presentación de la compañía y por qué la hago como la hago. Más bien sería una manera de explicar las cosas dándole valor, porque lo tiene. Muchas veces hablamos y ofrecemos el negocio sin darle el valor que realmente tiene. Y para darle valor a algo hay que conocer ese algo y hay que saber, obviamente, explicar las cosas correctas en el menor tiempo posible, para no perder la atención de las personas. Vamos a hablar de una empresa que se llama DXN, como dice el título, Business Opportunity Meeting, que quiere decir oportunidad de negocio, conferencia o presentación de oportunidad de negocio. Bien, primero hablamos normalmente de quién es la persona que ha montado la empresa, que en este caso es el Dr. Lin, que tiene una misión. ¿Qué es una misión? Es el por qué. ¿Por qué está esta empresa? Las empresas no solamente tienen que estar para generar dinero, que obviamente muchas empresas sí son con ese objetivo, o todas, pero tienen que tener una misión además de ganar dinero. En este caso, la compañía nuestra, la misión que tiene es promover la salud, el bienestar y la felicidad. Obviamente, el bienestar siempre tiene que venir acompañado de salud y dinero. Sin dinero es difícil ser feliz, aunque tengas salud, obviamente, eres más feliz y tienes dinero. Lo peor es no tener dinero y encima estar enfermo, eso es lo peor. Obviamente, que lo más importante en esta vida no solamente es el dinero y la salud, sino saber comunicar. Para saber comunicar algo, para que puedan las personas entender las cosas de forma correcta, hay que tener conocimiento, hay que estudiar, hay que meter horas, hay que aprender, tienes que ser profesional, tienes que apasionar. Precisamente por esa razón, yo llevo en esta compañía casi siete años, porque he tenido resultados, porque he visto que personas como yo, que yo soy una persona muy común, muy sencilla, que no tengo grandes estudios académicos, sin embargo, si yo lo he logrado, cualquier persona que insista, persista, lo puede conseguir. Yo ya estoy consiguiendo mi libertad financiera, muchos podrían ser libres con lo que yo gano, entonces, obviamente, yo creo que todo el mundo quiere ser libre financieramente y tener tiempo. Esto es lo que esta compañía nos puede dar. Hay otras empresas que también te lo pueden dar, pero no hay ninguna otra empresa, o hay muy pocas, si las hubiera, que den la posibilidad de hacerlo de una manera probable para la mayor cantidad posible de personas. Entonces, está claro, es muy importante que trabajemos con una empresa, que dé probabilidades de que personas comunes como yo lo puedan hacer, trabajando, pero que se pueda hacer. No hace falta ser un crack. Y que la compañía tenga una misión importante, una misión que te motive a hacer las cosas. Bien. Uy, eres tú, Antonio. Sí, estoy intentando copiar. Bien. El dueño de nuestra empresa es un personaje muy particular, hola Maite, que tiene un montón de premios. Vamos a ver. Es importante, fijaros, yo he trabajado con muchas empresas, voy a comentar para que escuchen Maite lo que he dicho al principio, voy a explicar un poquito, como casi todos los que son son distribuidores, y no creo que haya algún invitado, voy a explicar cómo y por qué explico, cómo explico el negocio de la empresa. Cómo explicar las cosas es lo que hace que una persona pueda tener interés o no. Porque si no lo explicamos con las palabras adecuadas en el momento adecuado, hay menos probabilidades de que una persona pueda tener interés. No es bueno hablar demasiado ni explicar demasiadas cosas, sino lo más importante. Y que una persona pueda identificarse que él pueda hacer. Y que las misiones de la compañía las puede compartir esa persona. La misión de la compañía sabemos cuál es. Promover salud y bienestar. Todo el mundo quiere salud, todo el mundo quiere bienestar, todo el mundo quiere felicidad. Ahora bien, para conseguirlo hace falta dinero y salud. Si no tenemos salud y tenemos dinero, vamos mal. Si tenemos salud y no tenemos dinero, vamos mejor, pero también no vamos demasiado bien. No puede ser feliz siendo pobre, no hay ninguna duda. Teniendo dinero y teniendo salud es mucho más fácil ser feliz o tener momentos, muchos momentos de felicidad. Bien, entonces es muy importante que a la persona a la que le vayamos a ofrecer la oportunidad de negocio se identifique con la misión de la empresa. Si la misión de la empresa es otra diferente, menos universal, es muy poco probable que muchas personas se identifiquen con esa misión. Bien, también es importante saber quién está detrás de esa empresa. En este caso tenemos al doctor Lee, que tiene todos estos premios. Fijaros, premio Albert Seiser, Fundación Vida Positiva. Es un premio positivo. Premio del Milenio, Asociación Internacional de Educadores para la Paz Mundial. También es un premio interesante. Premio Médico del Nuevo Milenio, Instituto de Investigación de Medicina Alternativa de Canadá. Vamos, que muchas veces pensamos que empresas como esta, que es de Malasia, que todos los premios son de Malasia y que Malasia es un país como que de Asia y no le damos valor. Sin embargo, Canadá es un país que si le daba un premio a este señor, por algo será, obviamente. Honoris causa con rango de profesor de la Academia Científica Internacional de Toulouse, en Francia. Yo estoy a 200 kilómetros de Toulouse, vivo en la frontera de España con Francia. Es un premio importante también. Y es el resto de premios que le han dado a este señor. Es importante saber que esta persona es una persona importante. Que si le han dado esos premios, a mí no me han dado esos premios y creo que a ninguno de los que estamos aquí nos han dado esos premios. Entonces, estamos en una compañía en la cual el dueño es un personaje importante. Yo prefiero asociarme con alguien importante y con alguien que no es importante. Lo tengo clarísimo. Pero ahora bien, ¿esta compañía ha tenido éxito? Pues aquí tenemos la fachada de la empresa que luego en la siguiente diapositiva verán ustedes una foto panorámica de la compañía, de una de las fábricas, que es la matriz, de la más grande. Esta es la fachada. Yo he estado aquí dos veces. Maite también ya sé que ha estado y Antonio también ha estado. Esta compañía, dentro de las 100 empresas más grandes del mundo de venta directa, es la número 15. Con la facturación en el 2018 y en el 2019. Es decir, estamos asociados, somos socios de una empresa que es una de las 15 más grandes en volumen de facturación del mundo. Es importante. No es cualquier empresa. Es la número 15. Pero lo más importante es que está creciendo más que ninguna, que eso es otro premio. Bien. Entonces, sabemos que estamos con una persona importante, con una empresa importante y con una misión importante. Bueno, vamos bien. Al que no le dé valor a las cosas importantes directamente no nos conviene porque es una persona que no valora las cosas importantes. Aquí tenemos una panorámica de la compañía. Es una empresa que está libre de deudas y luego hablaremos de diferentes parámetros. Esto es una empresa inmensa. Para ver la fábrica, los operarios se mueven en unos pequeños carros eléctricos porque es muy grande. Ahí están los viveros. Ahora es más grande la empresa, ¿eh? Donde producen los productos. Ahora bien, una empresa importante tiene que tener un gran volumen de consumidores, distribuidores y clientes. En este momento tiene ya más de 10 millones. Esta es una diapositiva de hace tiempo y ha crecido mucho en más de 180 países. Es una empresa muy importante. No hay ninguna duda. ¿Quién no quisiera afiliarse a una empresa tan importante? Cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común y quiere ganar dinero le gustaría, obviamente, o debe de gustarle, si tiene sentido común, a una empresa tan importante. Bien. Ahora vamos a ver un poquito de certificados de calidad. Que he logrado encontrar en la página de la compañía los certificados actualizados. Porque, por ejemplo, el ISO 14001 es un certificado que se da a DXN Farmacéutica, que es una empresa farmacéutica de productos naturales. No debemos olvidarlo. Esto no es una empresa que compra ganaderma, lo etiqueta con su nombre y lo vende. No es un intermediario, es un fabricante. Es una farmacéutica que tiene un montón de premios y tiene el ISO 14001. Actualizado para la fecha del 1 de julio del año... ¿De dónde está la fecha? 21. 10 de julio del año 2021. Espira. Porque los certificados de calidad AENOR, que son auditorías externas, que no son que la compañía se los da a sí mismo. En este caso lo da Joyce Register, o la empresa que hace los certificados. Hay que actualizarlos porque tienen auditorías continuas para actualizar ese certificado de calidad. No me vale de nada el certificado de calidad de hace cinco años que ya me ha caducado. Este es el certificado actualizado del 14001. Luego tenemos el 9001, que es otro certificado de calidad. Y luego tenemos el certificado GMP, que está otorgado por la ley australiana de productos. Es decir, son tres certificados muy importantes a nivel mundial. No es un certificado de Malasia, no es un certificado de una empresa de España. Es un certificado internacional. Entonces, estamos otra vez ante una situación de importancia. Bien. El concepto de DXN es una compañía total. ¿Qué quiere decir eso? Que se dedica a lo hace todo ello. Fabrica, produce, etiqueta, envía, registra. Lo hacen todos ellos. Menos el marketing de venta, que lo hacemos nosotros. Nosotros nos dedicamos, somos el ejército de personas que buscan consumidores. Así de simple. No hacen ninguna otra cosa. Nosotros nos dedicamos solo a eso. Ellos nos dan todo el material. Muy importante. Tenemos un mercado prácticamente en todos los países del mundo, menos pocos países. Está en más de 180 países. Es decir, yo tengo afiliados en más de 70 países. Antes tenía 60, 70 y ahora tengo, creo que tengo 80 y pico, casi 90. Luego os enseñaré una diapositiva que he metido en la presentación de diferentes países donde tengo distribuidores. Es decir, yo soy un franquiciador. Soy una persona que tengo la colaboración de quien me ayuda a ganar dinero en 180 países, pero de las cuales participo en 70. Entonces yo me siento importante porque trabajo con una empresa importante que tiene además, que es compañía de distribución con un objetivo común enfocado en promover la salud del bienestar. Es su misión. Esto es importante. Muy importante. Tenemos que darle la importancia que tiene. ¿Cuántas empresas conocéis, excepto Amazon, Google o Windows, que estén trabajando en tantos países y te permitan ser socio de ellos? Amazon no te va a permitir ser socio de ellos. Pues nosotros somos socios de esta compañía y nos permite trabajar en 180 países, a veces cómodamente desde casa. Estas son diferentes fotografías de la compañía. Si veis, está rodeado de selva y está entre árboles, está en un paraíso, en Malasia, en un lugar que no hay contaminación ni hay polígonos industriales ni contaminación. Esto es muy importante porque obviamente la compañía analiza todos sus productos que estén exentos de metales pesados, etc. Bien, importante, quedaros con esta palabra, importante, la estabilidad. Tenemos que trabajar con una compañía que nos dé garantías. Yo busco garantías. Yo estoy cansado. Ya me cansé de trabajar con empresas sin garantía, con muchas promesas que se incumplieron. Muchísimas promesas. Esta compañía me ha cubierto y me ha cumplido todas sus promesas. La compañía, global, sólida, no hay duda, ha crecido un 400% en 10 años. Ninguna compañía de venta directa ha crecido esto con un volumen tan grande como el nuestro y que lleve más de 20 años en el mundo. Ninguna. Todas están casi no creciendo. Integrada, 100% libre de deudas, no tiene acciones en bolsa como en su día tuvo. Es decir, el propietario es único, su familia, no tenemos que tener problemas de deudas. Es avalado por organismos internacionales que certifican los controles de calidad como los ISOs, etcétera, etcétera, y presente en más de 180 pesos. Es importante. Es estable. A mí me interesa mucho. Si a usted le interesa, muy bien. Si no le interesa, muy bien. Productos excepcionales. Es muy importante que la empresa tenga productos de alta calidad con un precio razonable para que podamos tener una cosa muy importante que es solidez, estabilidad. Yo sé que todos los meses tengo prácticamente alguna comisión más. Tengo un pequeño ciclo anual que siempre va creciendo, 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 creciendo la facturación. No hay bajones de crecimiento ni de facturación. ¿Por qué? Porque todo el mundo que consume el producto sigue consumiéndolo. Esto es lo más importante en todas las empresas. Y normalmente hay un gran ratio o ratio de fidelidad a la compañía porque ninguna otra empresa vende un producto de este estilo a un precio mejor y una calidad mejor. Esto es importante. Y la recuperación de la inversión que uno haga en productos, esta semana, que Antonio luego lo confirme, hay una distribuidora de mi red que ha hecho un pedido de casi 2.000 euros. Yo, es el pedido más grande que he conseguido. Esta mañana lo ha recibido y lo ha pagado a contra el embolso. 2.000 euros. Es decir, no es habitual, pero poco a poco van saliendo personas, esta persona se dedica a la venta, venta directa, venta directamente ya, y como se lleva un buen piquito, pues obviamente está muy interesante. Si esas personas vendían esos 2.000 euros en un mes, que es muy probable, estarían ganando entre 500 y 600 euros de beneficio de venta directa. Hay gente que gana eso en un sueldo mensual. Bien, oportunidad sólida, baja inversión, la que uno decida, oportunidad mundial, plan de compensación sencillo y atractivo, con un bono de atractivos del comienzo y participación real de los ingresos. Cuanto más trabajas y más facturas, más ganas. Así de simple. Productos excepcionales, que han superado con resultado la prueba del tiempo, también es importante. Una empresa que lleva 25, 26 años y sigue creciendo y creciendo y creciendo, obviamente, es porque es una empresa importante y porque tiene un producto importante y de calidad, que son productos que todo el mundo consume todos los días. Café, chocolate, pasta de dientes, tenemos productos naturales, bebidas naturales, suplementos nutricionales y superalimentos. Bien, aquí están los suplementos nutricionales y en la diapositiva anterior están los alimentos, que al final los suplementos nutricionales también son alimentos, pero muchísimo más concentrados que ayudan a las personas a mejorar la salud o mantenerla o prevenir la salud. La enfermedad para no tenerla, la verdad, yo creo que todo el mundo se le pregunta, ¿quieres estar enfermo? No, no te van a decir, sí, sí, yo quiero estar enfermo. Obviamente que no, pues yo te puedo ayudar a que sigas estando sano o a mejorar la salud con estos productos. También tenemos productos de higiene personal, pasta de dientes, champú, por ejemplo. Yo no tengo cabello en la cabeza porque me gusta afectarme, pero aquellas personas que tienen, por ejemplo, el cabello frágil o débil, pueden utilizar nuestro champú y garantizado que solamente en tres lavados van a observar que el cabello está más denso, más grueso e incluso más brillante. Bien, esta compañía ha basado su éxito, esta compañía tan importante, en la selección de diferentes productos naturales del mundo que se utilizan en diferentes culturas, por ejemplo, el córdices en el Tíbet, el ganoderma en Asia, la maca en el Perú, en noni, pues también en los países latinoamericanos, la espirulina en África también se utiliza mucho. Y ha seleccionado los mejores superalimentos que ayudan al organismo a estar bien nutridos y a poder defenderse de las agresiones del exterior, virus, bacterias, estrés, cansancio, enfermedades de todo tipo. Son productos que ayudan al organismo a cumplir la misión de la compañía que es la salud y la felicidad. ¿Quiere usted tener salud? ¿Quiere estar feliz porque está sano? Y además puede, quiere ganar dinero, con nuestra compañía puede ganar dinero. Es decir, es muy importante, absolutamente importante. Bien, tenemos diferentes, no voy a entrar en detalle de todo esto porque una persona, si le vas a explicar todo esto la primera vez que lo escucha, no te va a entender nada. Simplemente yo suelo resumir diciendo que hay diferentes bonos, diferentes premios económicos de viajes y comisiones, al final son comisiones o premios de viajes, aquellas personas que hacen un plan de trabajo y generan un crecimiento de facturas. Yo ahora mismo estoy facturando una media de entre 40 y 5 mil euros mensuales. Estamos hablando de medio millón de dólares. Si hubiera, si hay una facturación en España, no, en Europa, perdón, en el mundo, que se me traba la lengua, que tengo tantas cosas que deciros, en el mundo ha facturado en el año 2018 1.200 millones de dólares. Si yo solo he conseguido, con el grupo que se ha generado en seis meses, si hay 9 millones de distribuidores. Hay personas que están ganando muchísimo dinero. Yo estoy ganando dinero, pero hay gente que está ganando muchísimo dinero. Hay gente que no está ganando nada porque no ha visto la importancia que tiene esta empresa, la importancia de ser afiliado, socio de la compañía de XS. Aquí tenemos ingresos residuales. ¿Qué es un ingreso residual? El ingreso residual es que yo todo el trabajo que he hecho durante estos últimos seis años, todos los meses genera un volumen de facturación y todos los meses la compañía me da dinero, me paga unas comisiones. Esto no es un sueldo. Estas son comisiones por volumen de facturación, que obviamente hay diferentes rangos, hay diferentes escalas, diferentes niveles que uno va adquiriendo dependiendo del volumen de facturación o la estructura que va haciendo, que esto obviamente se lo tiene que explicar la persona que le va a pillar y le tiene que ayudar, le tiene que acompañar, le tiene que explicar, le tiene que ir moldeando para esta misión tan importante que es ofrecer a los demás y ofrecerse a sí mismo salud, bienestar y felicidad. Hay un margen de ventas del 30%, es decir, yo compro a 7 euros y vendo a 10 euros. Esos 3 euros me los quedo yo. ¿Por qué? Porque yo hablo del producto, yo ofrecio el producto, yo compro por adelantado y luego se lo vendo a otra persona y me llevo como todo tipo de operación mercantil. Yo compro, vendo, gano dinero. No tengo que ni comprar furgoneta, ni tener empleado, ni tener stock. No te quedaría nada más que buscar al cliente y hacer el pedido y enviar el producto a ese cliente. Esta semana voy a hacer un envío a una persona de Canarias, ni siquiera va a pasar el producto por mis manos directamente, se lo voy a enviar a esa persona. De Madrid a mi cliente. Yo le he cobrado por adelantado. Fijaros si es fantástico que ni siquiera necesito coger el producto. Bien. Una pequeña pincelada de lo que sería ser un agente socio, afiliado, franquiciado, podemos llamarlo como queramos, porque tenemos que recordar que pertenece a una DXN es como ser el mejor asociado, si usted quiere, por ejemplo, para una empresa como Starbucks. Y hace poco me pasó que estuve en un aeropuerto, de las veces que estoy, que estoy mucho en aeropuertos yo por mis viajes, y había una franquicia de Starbucks. Y yo estoy convencido que yo facturo más que esa franquicia al mes. ¿Por qué? Porque él está en un sitio físico y tiene solo los clientes que están en ese aeropuerto. Yo tengo clientes en 70, 80 países. Obviamente yo he tardado 7 años, pero esa persona ha tenido que invertir muchísimo dinero para tener esa franquicia. Sin embargo, yo además tengo un café mucho mejor, con una misión mucho mejor. Y más importante que la de Starbucks, que es ayudar a las personas a mejorar la salud y a ser felices, porque Starbucks te ayuda a ser feliz cuando te tomas el café, pero no te ayuda a mejorar la salud. Y yo tengo una franquicia también, de un volumen inmenso y cada vez mayor y cada vez mayor. Y Maite también, y Nati también, y la persona que está con el Galaxy probablemente también. Bien, entonces llegamos a un primer nivel que sería agente estrella, que es cuando una persona ha generado un volumen en Europa de 42500 PV, que es más o menos como los 3800 euros de facturación en el tiempo que usted quiera. Y usted va ganando un 21%, un 18%, diferentes tipos de condiciones que no voy a entrar en esos asuntos. Bien, aquí hay un pequeño ejemplo ilustrativo de crecimiento, en el cual poco a poco va creciendo. Usted primero está el 3%, luego está el 6%, pues va creciendo paulatinamente hasta que va generando calmas comisiones y es así de simple. No voy a entrar en detalles porque yo creo que no es bueno, porque es difícil de entender a una persona que no esté normalmente trabajando con este tipo de empresas. Esto sería para una formación de plan de compensación. Simplemente es para que las personas vean que igual que en una empresa hay diferentes niveles. Bueno, primero uno es vendedor, luego es jefe de equipo, luego es jefe de zona. Bueno, pues yo podría decir que soy jefe de zona internacional a nivel mundial desde el primer día que firme. Lo que pasa es que tengo que hacer mi equipo de consumidores y distribuidores o personas que obviamente quieren consumir el producto y si esto es lo que va, hace usted subir de rango y ir ganando cada vez más dinero. Pero hay que ser inteligente. Es importante que esa persona esté afiliada, alguien que tenga conocimiento y le pueda enseñar para que pueda tomar los pasos correctos. No es hacer por hacer. Bien. Y luego hay un bono de desarrollo del 5 al 15% de todo el volumen de facturación que hay en nuestra red. Hay diferentes tipos de bonos y diferentes tipos de comisiones. Entonces, aquí tenemos la explicación y el bono de desarrollo, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, cuando soy un agente estrella, diamante, por ejemplo, o agente estrella cualificado, voy llevándome el 5%, el 4%, el 3% de diferentes niveles en profundidad. Quiere decir que si yo afilio, por ejemplo, a una persona que se llama Pepe, está en mi primer nivel. Pepe afilia a tres personas, esas tres personas están en mi segundo nivel. Entonces, yo me llevaría el 4% de todas las personas que afilia Pepe. Y así sucesivamente en diferentes niveles de profundidad. Es un sistema de comisiones en el cual la compañía no se queda con nada, sino que tenemos derecho a cobrar de todo el volumen de facturación y en diferentes niveles de profundidad, pero también con el volumen total sin límite. Hoy estaba viendo los agentes estrellas cualificados en mi equipo y había una persona de nivel 12 que no tengo ni idea quién es, no le conozco, no importa. La compañía me está pagando dinero por esa persona también porque esa persona es independiente igual que yo y va a tener un volumen de facturación. Porque todo comenzó desde la decisión que yo empecé a tomar. Entonces, todos podemos tener grandes volúmenes de facturación si así lo deseamos. Hay 20 rangos después de la gente estrella, hay 22 rangos, que sería la gente estrella, el rubí y luego a partir del diamante 20. 20 rangos, el mayor volumen que cobra es obviamente el de mayor rango y es el que más ha trabajado, el que más resultados tiene y es el que más volumen de facturación está generando. No vamos a decir que es la persona más importante, pero sí el que gana el bono más importante y la comisión más importante. Porque yo creo que obviamente es más importante ganar 10.000 dólares al mes que ganar 5.000 dólares al mes, que ganar 1.000 dólares al mes o ganar 200 dólares al mes. El grado de importancia te va a dar tu nivel de vida. Aún no quiere ganar lo que quiere ganar. En esta empresa puede ganar lo que quiere. Bien. Esta es una pequeña progresión. Si haríamos 100 P.U. es que es el equivalente más o menos a 80 euros de compra, 70 euros de compra, 100 euros de compra al mes. Si nosotros afiliamos a una persona, así sería una persona, dos personas nuevas el primer mes y cada uno de esos hace 100, el primer vamos a ganar solamente 6 miserables euros. Pero no tenemos que mirar eso, porque hemos generado una pequeña comisión, porque hemos generado un pequeño volumen de facturación. Pero no tenemos deudas, no tenemos local, no tenemos empleados, no tenemos gastos fijos. Pero son 6 euros que van a nuestro bolsillo. El tercer mes ganamos 81 euros, que también es bien poquito. Pero el quinto mes, 1.000 euritos podemos ganar, o 2.000 o 200, depende del trabajo que uno haga. Y en el nivel 12 podemos ganar esa cantidad de dinero. Yo no he llegado a tener tanto crecimiento, pero bueno, que en vez de ganar 549.000 euros, en 12 meses gano, en 10 años, que no me importa. Cada uno lleva a su ritmo. Lo importante es seguir creciendo y ganar un poquito más. Bien. Hay diferentes tipos de planes de compensación o de comisiones dentro de nuestra compañía. Hay uno que se llama IOC. I think on the cake. Es un negocio mundial, es como una especie de contrato que usted firmó a la compañía, que no le obliga en nada, pero le da derechos. Esta es la única empresa del mundo que no te obliga. Te da derechos, sobre todo con el IOC. ¿Qué derecho te da? Te da derecho a afiliar a personas, buscar clientes, vender el producto que tú compras, comprando un paquete IOC que vale 200 euros. Te da el derecho a vender el producto, te da el derecho a consumirlo, pero no te obliga a venderlo y no te obliga a consumirlo, pero te da el derecho a hacerlo. Ahora bien, te da el derecho a cobrar cada vez que afilias a alguien con un IOC, aunque no vuelvas a comprar producto, pero no te obliga a comprar producto. Es decir, tenemos derechos, pero no tenemos obligaciones. Esto es muy importante. No todas las empresas te dan muchos derechos y no te dan obligaciones. Esto es lo que es el IOC. Es el plan de compensación más revolucionario que existe en la venta directa. Ninguna otra empresa del mundo te permite ganar comisiones un mes que no hayas comprado producto, en dos meses aunque no hayas comprado producto, o en tres meses aunque tú no hayas comprado producto. Obviamente, si tú has afiliado a personas que afilian a personas que obviamente consumen esos paquetes IOC. Si no hay facturación, no hay ganancia. Hay personas todavía que piensan, hay gente que me ha llegado a preguntar y perdonarme la expresión, pero al final dices tú, bueno, no, ya sabes. ¿Qué sentido común tiene una persona que te dice ya que yo compro 200 euros y me pagan comisiones todos los meses aunque nadie compre nada? ¿Pero cómo te van a pagar comisiones si nadie compra nada? Si no hay dinero a repartir, no hay dinero a repartir. Pues hay gente que te pregunta. Bueno, pues aquí tenemos sentido común. A ver, ¿hay alguien por aquí? Vale. Entonces, haces una compra de 200 euros de los productos que tú elijas, de todos los que tenemos. La compañera no te dice, no, tienes que comprar esto y esto y esto. No. Compras lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque es una empresa importante y es una empresa que te da el derecho a elegir lo que tú quieras. No te obliga a comprar el producto que a ellos les parece o a ellos les combine lo que a ti te convenga. Y de esa manera tú compras tu paquete IOC. Bien. Luego tenemos otro programa de comisiones aquí en Europa, solamente en Europa, no en Sudamérica ni en Asia, que es el DSP, Dynamic Start Program. Es un sistema en el cual te da un descuento del ciento y pico por ciento de compras sucesivas. Hay diferentes paquetes IOC. Estos sí son productos que están seleccionados. La compañía ha hecho unos kits de diferentes valor, como veis aquí, y la compañía te va a dar unos descuentos en sucesivos pedidos, siempre y cuando te afilies primero con un DSP. Solamente es para miembros que se acaban de afiliar y compran este paquete. Aquí veis que da un cinto a cincuenta por ciento de bono de descuento. Es decir, si tú compras un paquete de 577 euros, pues te da un cinto a cincuenta por ciento más, pero no de golpe, sino que te va descontando durante los siguientes pedidos, creo que no sé si es un año o no exactamente, no tengo mucho conocimiento de este producto, no lo he estudiado, pero durante un periodo de tiempo te descuentan 10% de todos los pedidos del precio normal. Claro, si tú vendes el producto tienes un 30% más otro 10%, estás ganando un 40% de la venta porque te descuenta un 10% de pedidos sucesivos. Bueno, aquí tenéis un poquito mi guinda del pastel. Esta es mi red a diciembre del 2019. Fijaros, en Ecuador 8.000 clientes, entre ellos hay vendedores, hay solo consumidores, hay distribuidores, hay de todo un poquito. 8.000 personas, 8.200 en Ecuador. En España hay casi 3.000, en Estados Unidos 312, Colombia 248, México 235, etcétera, etcétera. He puesto 31 países, pero tengo más de, creo que estoy casi en los 90. No conozco al 99,9% de estas personas, no sé quiénes son. No importa, porque yo afilio a uno, que afilio a otro y así poco a poco ha ido creciendo. Esto es un sistema de venta por afiliación. Esto lo están utilizando muchas empresas como Yastel, que en vez de darte dinero te dan premios, o incluso el dinero han llegado a dar, y muchas empresas que están funcionando con el sistema de afiliación. Incluso hay agencias inmobiliaries y muchas empresas. ¿Por qué? Porque el boca-oreja funciona muy bien. Es un sistema de venta muy importante. Porque te da la opción de tener una franquicia mundial sin inversión inicial. Obviamente luego tienes que invertir para viajar en algunos países, porque a mí me conviene ayudar a esas personas. Entonces, de esa manera uno va empezando a viajar, aunque luego también la compañía nos da premios. Entonces, vida sana y rica de dinero, después de trabajártelo, no gratis. Libertad financiera y de tiempo. Yo, gracias a Dios, ahora puedo cuidar de mi madre, puedo estar con mis hijos, mañana voy a Madrid. Es decir, mi esposa ha estado yo un mes con mi esposa en Colombia, ella también ha estado en Colombia un mes más con sus padres. Es decir, fijaros, lo que me está dando a mí de XN es una calidad de vida. Puedo tener tiempo y dinero, que esto es un poquito la panacea, pues se puede conseguir con este tipo de compañías, porque no tengo empleados, porque no tengo stock, no tengo locales, no tengo nada que me haga cadenas para estar aquí. Yo puedo estar en cualquier parte del mundo. Bien. Es la elección correcta de XN es de las empresas que más están creciendo hoy en día. Yo diría que es la que más crece. No conozco todas, obviamente, pero sí os garantizo que es de todas las empresas que tienen más de 10 años en el mercado, la que más crece hoy en día es de XN, porque hice un vídeo, de hecho, en mi canal de YouTube, que lo explico. Es la mejor compañía de Ganoderma del mundo. Y esta es un poquito la presentación. Fijaros que el enfoque es que una persona entienda que es una empresa importante, que es una oportunidad importante y que la misión de la compañía y los productos son importantes. El que no quiera entender esto, es mejor no perder el tiempo con esa persona. Cuando vemos personas con los testimonios que hemos visto, obviamente, ahí es cuando se ve la importancia de este producto. Y sin más, doy por terminada la presentación. Gracias. 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 Gracias.